Bueno, es sábado, seguimos confinados, mañana los chiquillos saldrán, no sé si lloverá o no, pero es igual, la alegría va a ser la misma. Y bueno, pues vamos a cantaros una aleluya, porque estamos en vísperas del tercer domingo de Pascua de Resurrección. Hasta que llegue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Jesucristo resucitado hizo varias apariciones, y entre ellas a los de Maús, que luego también os cantaré una de Maús. Ahora os voy a cantar el Aleluya de María Austí, de la Navarrica, de la que canté el otro día Un Pueblo es. Y esta la cantaba en la iglesia yo cuando era jovencica, y acompañábamos con la guitarra en las misas, y la cantábamos, y se sigue cantando. Es preciosa a dos voces, pero bueno, yo estoy sola, la voy a cantar yo sola. A ver. Antes la tocaba en la mayor, voy a bajar un tono porque mi bozarrón ya sabéis. Respirar el aire cuando en la mañana azul, todas las estrellas duermen al nacer la luz. Cuando el arco iris llora, solo al aire escucharéis, llamas que no quema, rezaréis. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán. Unidas siempre cantarán. Para los que sufren al otro lado del mar. Los niños que lloran sin saber por qué lloran. Para los que sufren al otro lado del mar. Para los que pasan hambre, para los que tienen sed, llamas que no queman, rezaréis. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán. Unidas siempre cantarán. Aleluya ¡Aleluya! 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 Bueno, no llego muy bien al alto, pero más o menos para que os hagáis una idea. La tengo subida al teclado, haciéndome las voces con el teclado. Besicos y ¡Aleluya! ¡Aleluya! Celebramos la resurrección de Jesús.